Bueno, aquí estamos a tope con Vlad Daskalou, corredor del Trek Factory de Cross Country, rumano-riojano. Sí, un poco de dos. Muy bien. Y tenemos a Litu, también mecánico del Trek Factory, entre otros corredores mecánico de Vlad Daskalou. Y este vídeo yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a poder tener muchos datos de dentro de un equipo top como este. Y tanto la vertiente de corredor como la vertiente de mecánico, que nos interesa mucho también. Voy a empezar, si te parece bien, con un poco de cuestionario así como metralleta sobre datos tuyos personales. Tú me cuentas hasta donde tú quieras, porque yo sé que los corredores profesionales tenéis alguna zona que siempre os guardáis de datos, especialmente vatios y cosas de esas. Si hay algo que no me lo queréis contestar, no me lo contestes y no pasa nada. Sí, no hay problema, no hay secreto desde aquí. Muy bien. A ver, altura. ¿Cuál es la ventura? Un 82. ¿Peso? 74, 75. ¿Pulsaciones máximas? 197. ¿Y pulsaciones en reposo? Unas 38. ¿Horas que duermes de normal, que descansas? Intento entre 7 y 9. ¿Y siesta? Solo cuando tengo algún día duro y me noto bastante cansado, así que, yo que sé, 20 minutos, 30 minutos, pero muy raro, la verdad. Casi nunca. Muy bien. Y el último test FTP de 20 minutos que hiciste, resultados, ¿te puedes decir? Sí, realmente con mi entrenador, digamos, no trabajamos con el FTP, ya que, bueno, digamos, no lo utilizamos como tal, sino que tenemos otras herramientas. Y, pero bueno, aproximadamente, no sé, unos 4, 20, 4, 30, por ahí, sí, si lo pondríamos, pero realmente para Cross Country, digamos, es un dato que no se utiliza casi nada, porque nuestros, digamos, si te fijas en nuestras carreras, casi todos son esfuerzos de un minuto, 30 segundos, dos minutos, sí, digamos, el FTP está como un poco sobrevalorado en Cross Country. Digamos que el vatio kilo no es tan importante, lo que importa es el vatio bestia, ¿no? El vatio bruto, prácticamente. Bueno, digamos, es un equilibrio, pero, pero sí, sobre todo, eso, trabajamos, sobre todo, series cortas, con recuperaciones igual cortas también, ya que las bajadas son bastante intensas y no te da tiempo a recuperar de ellas, ya que el esfuerzo que pones para simplemente pasarlas es, ya es un esfuerzo grande, y, pero, pero sí, diría que eso. Eso alrededor de 4, 20, 4, 30, sería. Muy bien. Te iba a preguntar si rígida o doble, pero, bueno, hoy en día casi todos los circuitos, en tu caso, son para Super Caliber. Sí, 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 desde luego, realmente este año, bueno, y el año pasado, siempre he utilizado la Super Caliber, es como una bici muy completa, ya que cuando la bloqueas es prácticamente una rígida, es súper, súper, súper rígida en las subidas, y luego bajando, es una bici muy, muy competitiva, digamos, no echas en falta, digamos, el recorrido extra que tienen otras bicis, y, sí, digamos, mi elección es esa. Así que es verdad que, bueno, Anton, por ejemplo, sí que utiliza la rígida en algunos circuitos, ya que a él sí que le gusta, pero, pero sí, la mayoría somos de Super Caliber, digamos, en todos los circuitos. Muy bien. Y tú, ¿cuánto por saco te da con la bicicleta? Es decir, es un biker complicado en el tema de los setups, te cambia mucho, ostras, ahora ponme más dientes aquí, o quítame presión de allá, o es de los fáciles? La verdad es que con él el trabajo resulta muy fácil, a veces es difícil porque no quiere, no quiere pedir cosas, tiene una personalidad muy noble, y diciéndolo vulgarmente, le jodas por el culo, no te da mucho la chapa, ni nada, y a veces tengo que insistir con él, igual deberíamos probar esto o aquello, tengo que intuir un poco a ver cómo está, y la percepción que él tiene de nuestro trabajo, que realmente es muy buena, aprecio el trabajo que hacemos las personas que estamos a su alrededor, y no da mucho que hacer, al contrario, de hecho, sí que tiene, por otra parte, mucha sensación, cada vez que hacemos un pequeño cambio, es sensible a los milímetros, lo percibe, sí, a todo, a todo lo que sea pequeñito, bueno, lo nota como un gran cambio, y eso también es, es muy bueno, porque tiene un muy buen feedback conmigo, y con los materiales, y se puede trabajar mucho mejor así. Muy bien, sí que es verdad que, digamos, otros años era de, era de tener siempre como un setup, con el que me sentía bien, entonces en todos los circuitos rodaba con el mismo setup, digamos, misma presión, era como que tenía una presión para las ruedas, otra para las suspensiones, y siempre andaba con esa, y sí que es verdad que este año, sobre todo, eso con el Tech Factory, lo que he notado un gran cambio es eso, que hemos empezado como, bueno, han empezado como a enseñar un poco, digamos, todo lo que hay detrás de la bici, como funcionan las suspensiones, como se utilizan los tokens, digamos, en distintos circuitos, y sí que es verdad que eso, este año, prácticamente todos los circuitos tenemos como un setup diferente, o eso, por ejemplo, como hoy, pues, es el día de probar, y damos una vuelta, probamos un setup, lo cambiamos, vamos probando a ver qué tal se, cuál es el pitting en el circuito, y realmente también es un gran cambio, ya que, pues eso, te permite ajustar la bici al milímetro a cada circuito, porque cada uno, pues eso, es diferente a su manera, sí. Entiendo, por supuesto, que cada uno de esos cambios, de esos milímetros arriba, o de esos PSI arriba o abajo, te dan una sensación de conducción diferente. Sí. Pero, ¿se puede llegar a transmitir en tiempo eso? Quiero decir, ¿puede haber una vuelta cinco segundos más rápida por hacer esos tiempos? ¿Lo tenéis calculado, de alguna manera? Sí, lo que pasa es que no es, no es fácil de percibir si lo haces, así aleatoriamente, tú lo haces y sales y dices, no, es que las sensaciones que tengo, pero luego sobre el papel se reflejan los datos y se busca eso, ser más rápido, en realidad, y yo creo que la mejor manera de hacerlo es enseñarle al corredor cómo trabaja la bicicleta, él nunca va a ser mecánico, y ojalá que no lo sea, porque me quita el trabajo, si no, pero tiene que saber cómo funciona para darte esa sisba de vuelta, es decir, es que eso está bien, hay unas tablas de cómo debería trabajar una bicicleta en completo, los neumáticos, las suspensiones, pero entre todos hay que buscar un equilibrio, cómo funciona la suspensión delantera, la trasera, los neumáticos, y cómo se refleja en tiempo sobre el circuito, pero a lo mejor el mejor setup para que la amortiguación vaya perfecta en el circuito, no es el mejor setup para que la bicicleta sea rápida en el circuito, y a lo mejor no sacas todo el provecho al recorrido de la amortiguación, pero en ese circuito es la más rápida y la mejor lección, también dependiendo del short track a la carrera del domingo, hacemos cambios, hacemos bastantes cambios, por eso son dos cargas totalmente distintas, una es muy reactiva, la otra es casi más de resistencia, y... Se puede decir que la bicicleta del viernes en el short track no tiene nada que ver con la del domingo. La misma le ponen una pegatina para que no la cambies, pero no tiene nada que ver una con otra. Muy bien, me han preguntado mucho, dile a Vlad cuántas bicicletas, cuántas herramientas de trabajo te proporciona a ti Trek para entrenar durante el año, incluso si tiene de carretera, si tiene de otras modalidades, no sé, de enduro, yo qué sé, ¿cómo funciona esto? Sí, realmente son bastantes, digamos, en casa tengo la supercaliber de entrenamiento, luego también una rígida, una bici de carretera que también uso bastante, la verdad que me gusta bastante entrar en carretera, luego también tengo una bici de Campillo que es como de pump track, que también me gusta mucho entrenar en pump track, ya que te da bastante técnica y también entrenas como una forma diferente, ya que entrenas con pedales de plataforma y el manejo de la bici es diferente. Luego también una bici enduro, digamos, estas cinco bicis son las que tengo en casa. Y luego aparte de esto, pues está la bici de correr, la supercaliber de correr, que esa siempre va con el equipo, con el equipo, digamos, esa nunca la tengo en casa, digamos. La tiene más él que tú, de alguna manera, ¿no? Sí, y luego la bici que normalmente utilizo como de repuesto en las carreras, que está la rígida. Entonces, sí, en realidad son como estas siete bicis, total. Muy bien. ¿Cuántas horas entrenas, por ejemplo, ahora que estás en periodo de competición, que encarrilas un fin de semana con otro, con otro, supongo que el volumen baja, ¿no? Sí, ¿a la semana cuántas horas te pueden salir? Baja bastante realmente, sí. Como máximo, pues puedo entrenar días como hoy dos horas y algo, o días como ayer, pues dos y media. Tampoco más que eso, puedes llegar a tres horas, pero más de tres horas no te conviene, porque ya estás practicando mucho el cuerpo y lo que necesitas es recuperar lo más rápido posible para el día siguiente. Entonces, creo que la semana pasada, por ejemplo, me salieron como 13-14 horas. Sí, realmente pueden ser como máximo 15, pero más que eso, ya en un día, digamos, en una semana de competición, en la que sumas también el viaje a la carrera, normalmente es un día de descanso total, o como mucho cuando llegas al sitio, pues rodas media, bueno, una hora o lo que te dé tiempo, digamos, y luego un día de descanso, pero sí, sobre todo es eso, poco volumen, igual, algo de intensidad, simplemente para activar un poco el cuerpo, antes del short track, sobre todo, porque ya luego con el short track tienes suficiente para el domingo. Y a mí sí que me gusta también meter un día de gimnasio, que normalmente es los miércoles, que es hoy. Y, bueno, pues eso, me ayuda como a tener un buen tono muscular y bastante, digamos, tener esa chispa que hace falta en nuestras carreras. Y en una semana de volumen máximo de pretemporada alcanzas las 20-25 horas a la semana, no lo sé. Sí, digamos, este año sí que, digamos, fui a dos training camps con el equipo de carretera del Trek, y ahí sí que estuvimos metiendo bastantes horas, la verdad que nunca había metido tantas horas en mi vida, creo que fueron, no sé, treinta y pico horas, o sí, alrededor de, no sé, 29-30, alguna cosa así, pero es algo muy puntual, digamos, eso lo puedo hacer, pues eso, una vez al mes, creo que fue. Y en casa, cuando entreno, pues algo más de volumen, pues sí, pueden ser alrededor de las 20-22 horas, como mucho, más que eso, no se lo hace nunca. Muy bien. Y qué tal vuestra relación mecánico, biker, viajando por todo el mundo? Porque claro, nosotros no es la parte bonita, que es que recorréis el mundo, participáis en unas carreras de un nivel increíble, pero claro, hay una logística, hay cambios de horario, jet lags, cosas que a lo mejor no siempre son agradables, ¿cómo es la relación? ¿Es estrecha? ¿Es amistad? ¿Cómo la lleváis? Falo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que la verdad que tenemos mucha suerte y hay muy buen ambiente en el equipo en sí, en completo, y tratamos de buscar siempre momentos de trabajo muy profesional, y tener ratos distendidos en casa, en buscar nuestras bromas, nuestras cosas, y hablar un poco de todo, no solamente de bicicleta, que viene bien. Y, bueno, las cenas suelen ser bastante divertidas, cuando juntamos la parte mecánica y los fisios con los corredores, compartimos opiniones, cosas que han pasado durante el día, hacemos recordatorios de cosas que ya habían pasado, y tratamos de bromear y estar a gusto. Es como una pequeña familia, ¿no? De alguna manera, son muchas semanas fuera. Especialmente ahora en verano, ¿verdad? Y tenemos un montón de semanas, hasta septiembre no paramos, pues... Bueno, pero el ambiente es bueno, porque todos somos conscientes del trabajo de los demás y del tiempo que estamos echando. Cuando alguien suele estar ahí un poco fatigado de viajes, solemos estar más o menos todos, nos entendemos, nos dejamos nuestros espacios... Claro. Sí. Eso te lo da la experiencia de otros años. Muy bien. Y, Vlad, ¿cómo estás viviendo esta progresión? Bueno, a ver, ya sabíamos que ibas a ser una estrella, quiero decir, en Sub-23 estabas haciendo unos papelazos, te proclamaste campeón del mundo, pasaste a categoría élite, has pasado dos años en el equipo Pirelli, y ahora finalmente estás aquí y después de esos años de adaptación a la categoría élite, te estás codeando ahí en los podiums, con la gente de adelante. ¿Cómo estás viviendo eso? Bueno, sí, digamos, cuando pasé a élite fue justo el año en el que tuvimos como mucho, no sé, corrí muy poco, digamos. Tuve como cinco carreras como para adaptarme a la categoría, entonces este año tampoco lo cuento porque fue un año raro, pero bueno, para todos en general, no solo para mí. Y no solo para mí. Entonces el año pasado fue como mi primer año en el que realmente pude correr lo suficiente como para adaptarme a la categoría y sentirme ya como que era parte de esa categoría y las carreras no se me hacían largas. Ya realmente estaba como... Y bueno, pues fue cuando en el Leucan el año pasado fue cuando hice mi primer podium, hice quinto y a partir de ahí es como que volví a recobrar como la confianza a mí mismo y bueno, me demostré como a mí mismo que podía estar ahí otra vez. Y a partir de ahí pues fue todo muy bien, digamos, fue como subiendo mi nivel, entrenando mejor y bueno, pues los juegos fueron muy bien. Luego el Mundial también hice cuarto y la última Copa del Mundo segundo ahí que estuvo muy cerquita la victoria y sí, eso, realmente fue un año muy muy bueno en el año pasado y eso sobre todo mentalmente para mí me ha ayudado mucho porque es eso que me demostré otra vez a mí mismo que podía estar ahí y que simplemente pues en 2020 pues tuve un año malo y no, digamos, no pasó de ahí. Y eso, sí, este año ya con el cambio de equipo, con el paso a la 3Factory también fue como una gran motivación para mí y es eso, como que subí un poco el nivel de exigencia que tuve con mí mismo, igual a la hora de entrenar, de hacer las cosas mejor y bueno, pues se ha visto reflejado en mis resultados este año así que ahora que está siendo un año muy bueno y espero seguir así. Y claro, en tu caso imagino que se está despertando también todo un movimiento en Rumanía alrededor de tu figura porque claro, de alguna manera es la punta de lanza de este deporte en tu país, ¿cómo lo sientes? ¿Es una presión? ¿Es una motivación? El hecho de que, que no se entienda la gente, hay un país entero fijándose en todo lo que hace y por supuesto el nuestro también, como un buen país de acogida que creo que somos. Sí, desde luego, sí, siempre me he sentido muy acogido en España la verdad, pero sí, digamos, el mountain bike en Rumanía cuando empecé a competir era muy bajo, digamos, había pocas carreras, pocos corredores y bueno, digamos, en este caso para mí sí que es una motivación, digamos, que me estén como siguiendo y me estén apoyando en Rumanía y que los jóvenes igual se fijan en mí, digamos, es como que me tienen un poco de ejemplo ya que tampoco ha habido nadie en el pasado que despuntara un poco en el cross country entonces eso para mí, la verdad, que es una gran motivación igual, eso, intentar crecer mi deporte en Rumanía y bueno, sí que se está viendo reflejando un poco, cada vez hay como más carreras, cada vez hay más escuelas que, bueno, que están haciendo un gran trabajo realmente los que, los que dirigen las escuelas y luego hay más carreras de niños, hay más, más canteras realmente que es realmente lo que hace falta, que haya cuanta más cantera mejor y que, pues eso, si pueden llegar a lo más alto, pues mejor y, sí, eso, para mí es una gran motivación, la verdad, poder, pues eso, poder servir de ejemplo para los niños. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Es algo que, bueno, da mucho valor también y mucho sentido al trabajo que hacéis directamente. Y el trabajo que hacéis vosotros los mecánicos, que poco se conoce, las horas de curro que os pegáis aquí con mucha presión, lo hemos podido comprobar estando dentro de vuestro tinglado, hablando vulgar, que incluso en un día que no hay competición, llega el competidor y rápidamente os da unas series de pautas, unas modificaciones, las contrastáis, las conversáis y os ponéis a trabajar a una velocidad en las bicicletas que parece que estéis en competición, porque lo que queréis es que el competidor, cuanto más tiempo esté en el circuito, mejor, ¿no? Entonces, estáis sometidos a una presión importante, no puede haber ningún error por vuestro lado. La verdad es que hay que estar, saber dónde estás y ser consciente de los tiempos que tienes. Por ejemplo, hoy no es un día de tensión porque no hay carrera, pero hoy es un día de estar ágil porque tienes que probar el circuito, llevar a una conclusión con el setup, porque hay veces que se puede volver un poco loco, a lo mejor cambios de tiempo, de humedad, pero tienes que tener más o menos una idea de cómo es el circuito para estar listo y tener un setup y que cuando el corredor entre en el circuito, luego el resto de los días ya entre a buscar el límite de la bicicleta, no entre a decir iré bien, iré mal, que entre con dudas de nada lo que tienes que poner en la bici. Y aunque parezca que estamos estresados y demás, es un momento de estar concentrado, hacer las cosas rápido y ganar ese tiempo en el circuito, pero no es, estamos acostumbrados, no es un momento de tensión hoy. Yo creo que el día de carrera es el día que menos haces y que más angustia te da. Hasta el momento de la salida, estás con una bola de estómago que los corredores, los ves temblado en el pedal y estás todo ahí haciéndolo mismo. El corazón nos bate a la misma velocidad. Estamos ahí, yo creo que todo el staff está igual, hasta que se hace la salida y pasan la primera vez por la zona técnica y ya te quedas tranquilo, van así o van a esa y bueno, vamos a ver cómo, sobre todo eso. Te gusta ver, tenemos suerte por ejemplo en la categoría elite, donde las chicas como los chicos salen bastante bien y no nos suelen pegar sustos, pero a veces te pasa y te quedas ahí como roto. Pero normalmente llegamos a hacer una salida y tenemos una alegría cuando pasan por la zona técnica. Muy bien. Vlad, el cross country está evolucionando, cada vez los circuitos son más técnicos, más difíciles, especialmente en las bajadas. Vienes por ejemplo de la anterior carrera en donde has tenido un golpe grande, no sé si decir que el árbol ha tenido un golpe grande contigo, pero bueno, que viendo las imágenes daba miedo y se puede sentir incluso el dolor, ¿cómo afecta a lo mejor un golpe como es una caída como es en medio de una carrera? ¿Tienes que levantarte de la bicicleta prácticamente, chequeas que todo está bien, que tú estás bien, que la bicicleta está bien? ¿Sigues? ¿No piensas? ¿Te afecta cuando vuelves a pasar exactamente por el mismo segmento a nivel de seguridad? ¿Cómo gestionas eso mentalmente? Sí, realmente eso, el golpe en sí fue bastante grande, digamos, o visualmente fue impactante. Sí, sí, fue muy impactante, pero bueno, realmente el golpe en sí tampoco me ha causado mucha molestia, digamos, un poco de molestia en el hombro o en el tobillo, que bueno, que hoy y ahora que, por ejemplo, en el circuito no notaba casi nada. Pero tuve la mala suerte de que cuando golpeé contra el árbol o mientras se me caía, pues mi cadena, la cadena se salió. Y eso sí que me llevó bastante tiempo, digamos, poder ponerla otra vez, ya que, pues eso, como tú decías, aún estás como viendo si te ha pasado algo, digamos, si la bici en sí se ha roto algo o simplemente se lo intentando entrar en carrera otra vez. Porque sí que es verdad que durante las carreras hay que estar súper, súper concentrado y cuando te pasa, pues algo así es como que vuelves a la realidad y entonces como que es como que despiertas y lo que acaba de pasar. Y sí, sí que es verdad que luego entré bastante tarde en el circuito porque me llevo bastante tiempo poner la cadena y ya a partir de ahí fue eso, digamos, cuando me monté la bici primero vi que estaba todo bien, que él, digamos, no sabía, no se había roto las zapatillas o alguna cosa así, igual la boa o alguna cosa por el golpe y luego, pues eso, poco a poco, vuelves a entrar en carrera, pero realmente no es fácil porque también verte en carrera que estás, como, bueno, iba quinto, realmente tampoco llevaba las mejores piernas, ¿no? Pero bueno, por lo menos estaba ahí y sabía que si iba un poco para atrás tampoco iba a perder muchas posiciones. Ya como que verte 40 o una cosa así mentalmente es duro. Y bueno, por suerte, pues eso, no me hice nada y luego pude entrar en carrera poco a poco y remontar algunas posiciones y acabar la carrera bien y eso, no me ha llevado casi nada, digamos, a nivel de recuperación o demás porque allí estaba entrenando bien y hoy también, así que estaría listo para este fin de... La perspectiva que tenemos los aficionados desde el otro lado de la pantalla cuando vemos las carreras, aparte de que los circuitos, las cámaras engañan y los circuitos parecen mucho más fáciles de lo que realmente son, es la sensación es que los pros tenéis una capacidad técnica muy elevada y podéis hacer cualquier cosa. Entonces, claro, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has llegado un circuito que han puesto un paso nuevo, un drop gigante, yo qué sé, cosas como las que vimos en Brasil, cosas así, que hayas vuelto al Vox y hayas comentado o internamente para ti decir, joder, ¿cómo voy a bajar por aquí? ¿Cómo lo hago? ¿Eso existe? ¿Los pros? ¿Sois personas también? ¿Tenéis sentimientos en ese sentido? Sí, totalmente, digamos, nos puede pasar, pero, por ejemplo, en mi caso, el circuito de Brasil fue como una gran sorpresa, pero para bien, porque tenía, digamos, tenía todo lo que a mí me gusta, digamos, saltos grandes, peraltes, zonas muy, muy rápidas y realmente ese circuito era como que me encantó desde la primera vuelta. Pero luego, por ejemplo, sí que hay circuitos como el Lensershack, igual, no sé, normalmente en entrenamientos, pues tampoco hago tantas zonas de raíces o algo así y aunque no es algo, digamos, súper, súper técnico, pero a la hora de intentar pasarlo rápido sí que lo es, entonces, en esos circuitos sí que puede ser un poco frustrante, pues eso, intentar o verte que las piernas bastante bien, pero que no fluyes como tú quieres encima de las raíces. Igual es más eso que pasos muy difíciles o bajadas que sean muy difíciles, ya que, bueno, pues esas, igual si las pasas un par de veces o igual la primera, yo que sé, si le das un poco con un poco de miedo o sigues a un compañero que ya lo ha hecho antes y te enseñan la trazada buena y la velocidad buena, pues lo vas haciendo, digamos, es cuestión de práctica al final, pero es eso, es como a veces es más frustrante eso, en zonas en las que tú quieres ir rápido, pero no vas porque no fluyes tú como tú quieres, pero bueno, es parte del juego al final. Hay corredores que son mejores en unas cosas y otros en otras y es lo bueno de los circuitos, que tienen un poco de todo y cada uno puede, digamos, explotar sus virtudes en ciertos circuitos. Hay un poco de juego psicológico ahí con los rivales, quiero decir, a lo mejor hay un rival que está en una zona técnica que todavía no la tiene por la mano investigando y pasas tú que lo estás dominando y venga y vas súper rápido y a lo mejor creas un poco más de dudas ahí o no sé. Bueno, entrenando igual no tanto, entrenando sí que es un momento como más... O escondéis a lo mejor, a lo mejor no muestras la línea buena, si está delante el otro corredor, no sé cómo funciona esto. No, realmente entrenando es como un ambiente mucho más amigable, digamos, yo qué sé, si te encuentras con un corredor en el circuito, pues igual nos contábamos y damos la vuelta juntos, comentamos algunas líneas, realmente lo que es el ambiente fuera de competición es todo muy, muy, muy buen ambiente, digamos, todos somos amigos, las cosas normalmente se suelen quedar en las carreras porque cuando pasa algo que igual está un poco, no sé, pues eso, que igual haces un movimiento que encarrea, pues eso no lo piensas y te molestas a un corredor, digamos, normalmente se suelen quedar las cosas ahí y luego fuera de la competición, pues todos somos, digamos, amigos y al final nos llevamos todo muy bien y sí que es verdad que sí, mola mucho el ambiente que tenemos en el cross country y es eso, somos todos profesionales en el sentido ese de que lo que pasa en carrera normalmente se queda ahí y sí que es verdad que normalmente no se le pasa nada porque todos somos de jugar limpio, de respetar las tratadas de más o respetar a las demás en general y sí, realmente el ambiente es muy bueno. Y que siga así, y que siga así. Bueno, pues nada chicos, oye, muchísimas gracias por darnos vuestro tiempo, sabemos que esto es complicado, que un equipo top tenéis que ir por faena y nada, decirle a todos los que ha visto el vídeo que si os ha gustado, le pegáis un like muy grande, compartidlo con todos vuestros amigos que les guste el mountain bike y sobre todo suscribiros al canal porque vamos a traer más vídeos como estos así, súper chulos. Eso es. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Suerte. Gracias.